Lo que ocurre, ingeniero, es una crisis grave, porque no solo es el tema migratorio, es todas las consecuencias que trae la movilización de más de 300.000 personas a través del territorio nacional provocando problemas sanitarios, problemas de economía, problemas de seguridad, porque están ingresando no solo personas que sí buscan llegar a Estados Unidos a través de la ruta de Centroamérica y que tienen una aspiración de estar mejor económicamente o mejorar su calidad de vida, también están ingresando personas con prontuario policivo, con historial de narcotráfico, de crimen organizado y detrás de todo a esta movilización también hay un problema de criminalidad, por lo que nos dice la subdirectora. Y fíjese las cifras, estimados televidentes y radioescuchas, fíjese las cifras que ello nos ha dado. En el año de 2022 pasó por Panamá cerca de 250.000 personas, vamos a usar un número parecido al que ella nos dio. A julio de este año ya llevamos más de 257.000 y ella espera que a final de año estemos sobre 500.000, es decir, vamos a duplicar lo del año 22. Ingeniero, ella dice que a la fecha de hoy hay 310.000 personas, o sea, ya rebasamos las 250.000 y tantos. Ya, a esta fecha, que todavía falta un par de meses para terminar el año, 310.000 personas han ingresado a territorio panameño a través de la selva del Arién, porque no es una ruta, a través de la selva del Arién para llegar a Estados Unidos utilizando Centroamérica, transitando. ¿Usted sabe cuánto se ha gastado para poder suplir la necesidad de estas personas? ¿Cerca de 74 millones? 74 millones del presupuesto nacional generado por impuesto de los panameños y también por supuesto por deuda, que se destina anualmente para manejar esta crisis migratoria. Y los países vecinos, que eso es lo que usted decía, los países vecinos, en el caso de Costa Rica y en el caso de Colombia, no le están dando la importancia ni le están dando el trato que se le da en Panamá a estos migrantes. Y fíjese las consecuencias de esta migración, porque esta es una migración ilegal. Esto es lo que estamos mirando de la migración ilegal, porque hay migración legal, que vende por el aeropuerto y ya tiene. Esta migración ilegal trae consigo una serie de delitos que se cometen. Uno de ellos son los coyotes, los que trafican seres humanos, que a su vez violan a las mujeres y a las niñas. Tienen un problema de la cantidad de niños que a veces sin padre vienen en estas migraciones. Tienen el problema de la droga porque utilizan los mochileros. Escuché esta mañana el informe que daba la Policía Nacional de Fronteras y todos los cuerpos de seguridad, porque esto es un problema que se está trabajando en el Terén con todas las entidades que tienen que ver con esto. De la operación que montaron contra el narcotráfico, uno de los delitos, en la que capturaron del cartel del Golfo, mochileros y la ruta que utilizan de pescadores que atracan en el mercado de mariscos. Entonces hay una operación que nosotros estamos haciendo a un costo del país, pero no veo a Colombia preocupado por esto. Y fíjense que dentro de las primeras migraciones que tenemos es Venezuela. Y hace unos días el señor Maduro se paraba diciendo que los migrantes tienen derechos. El primer derecho que tienen los ciudadanos venezolanos es a permanecer en su patria, en libertad. Ese es el primer derecho. Entonces, el crimen que se ha organizado, ¿cómo le pasó? Mire la experiencia de Ecuador, Dustin. En Ecuador, que era un paso de droga, como somos nosotros ahora, ¿por qué se convirtió en lo que es ahora mismo? Porque de ese paso se convirtió en procesador, en cultivador, y la invasión ilegal metió armas, sus elementos, no solamente de Colombia y Venezuela, sino también de los carteles de México y de las mafias internacionales, operando en el territorio ecuatoriano. Nosotros tenemos que mirar esto con mucha atención y buscarlo, porque este no es un problema sencillo, Este es un problema extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Y si usted ve el ranking de las personas que están entrando, la quinta nacionalidad que más ingresa a través del tapón del Darién son colombianos. Quiere decir que colombianos están migrando ilegalmente a través del Darién hasta Panamá, con destino, entre comillas, a Estados Unidos. Porque tendríamos que ver también la entrada y salida de estas personas. ¿Cuántas de las personas que ingresaron a través del Darién, que fueron registradas, realmente salieron del país? ¿Y cuántas se quedaron en el país? Porque también puede estar ocurriendo esto.